buenos días buenos días aquí está el selfing el baby selfings y papá aquí está el baby selfings aquí les mando un selfings hola y a papá papá diles papi puedes diles hola hola ay que ojos tan hermosos tiene mi papá papi papi papá qué hermoso mi padre hoy guagua 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 papá guagua guagua ah 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 uuuh uuuh aquí está aymar con su tata lo vino a despertar Estamos grabándole para que se ponga chambián, mi padre Alguien tiene que trabajar, papá Este niño quiere libertad Quiere ir con su abuelo a pescar Este niño quiere libertad Quiere ir con su abuelo, quiere ir a pescar Este niño quiere libertad Quiere ir con su abuelo a pescar Vámonos a pescar, vámonos a pescar Ay, con el abuelo al huerfanito o más allá Vámonos a pescar, ay mar Vámonos a pescar, ay mar Vámonos a pescar, ay mar Vámonos a pescar Que bonito, mi bebé, tan hermoso Como te adoro, como te quiero, como te amo Muy chiquitito, precioso Tiene lo más bello de este universo Uuuu Uuuu Papá Papá, dame un besito, papá Déjale bajo aquí porque está muy largo Y me canso, papá Me canso, canso, dijo Don Peje Así, cortito, para que se vea más bonito Don Peje Oye, papi ¿Por qué? A ver, acá está el dedo ¿Por qué? Oye, papi Esto es lo que no lo entiendo ¿Por qué se mira tan acá? Ah, sí, a ver Ok No lo entiendo, papi Aquí está Aquí está, aquí está, aquí está No puedo, no puedo, papá Ahí está Oye, así No sale, no sale, no sale, no sale, no sales en el puro centro, papi ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ponerte en el centro? Chiquitito, precioso Ay, aquí tenemos de un mozo, ¿no? Pues ya, pa' no, pa' no No, no, papá Que tu madre te dé otra cosa Que luego Van a decir que yo te hice lumbriciento Jejeje 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 Capá ¿Me quieres? Dile a tus fans que se suscriban a tu canal, papi A nuestro canal, dile Suscríbanse a nuestro canal, se llama Sam de Sámano Gar de García 90 de donde empezó la aventura de la familia Y Aventureros del noroeste Así que Que le den like a todos tus videos Que ya pronto vas a caminar Que ya estás haciendo tus olitos Y Que Pronto Nos vamos a ir a pescar Y vas a sacar tu primer sardinera Tu primer curvina Y tu primer Cubera Entonces Para que le den Mucho like A todos los videos que tienes En el canal Y que ya está tu canal trabajando Que próximamente vamos a meterle videos Cuando ya estés caminando Y hagas tus propios selfies Serás el baby youtuber Baby youtuber El más pequeño de los tubers Del Subespacio Wow Que bonito se ven tus ojitos Que parecen un par de luceros Ay mi niño Como te quiero Vamos a cerrar el más aquí Ándale Para que se acerque más de imagen Aquí está el pequeño bebé Un pequeño bebé Transitando con su tata En el ciberespacio Invitando a todas las fans A que se suscriban Y a que le den like Que activen la campanita Y que vean todos los videos Del campo De la pesca Del carioque Y de todo Somos diversículos Acá amigo Versátiles Va papi Próximamente nos vamos a ir a pescar Va a ser su primera aventura de pesca De mi bebé Pero creo que antes Vamos a Eh A dar los primeros pasitos Porque ya está haciendo solitos El bebé No porque ya está haciendo solitos Mi papi Papi Ya está yendo solitos Ajá Diles Ya estoy haciendo solitos Quiero que vean el video Cuando empiece a hacer Mis pequeños pasos Porque cuando ya sea famoso Van a querer un autógrafo Y O lo pronto Necesito que me den Sus Necesitamos Doscientas Ocho Noventa y ocho Horas Para empezar a El marketing Del Subespacio Vamos a vender Sonrisas Besitos y abrazos Diles hijo Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadea Qué bonito el amaicito Cuando se mira Seriecito Ay Parece que ni un jarrito rompe Pero es más tremendo El hombre Cuando se pone berrinche Que serio se mira El Aymar Que serio se mira El papá Buenos días cachanillas Dile hijo Buenos días cachanillas Como yo Dile Un saludo desde la Baja California Dile A todos los fans A todos los que se conectan A los Live Del Torito Muchas gracias Dile 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 Bye bye No olviden suscribirse Samgar 90 Aventureros del Oeste Dile 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 Ahí los espera El Torito Gavilancito ¿Qué es eso? Dame eso No No Dame eso Dame eso Dame eso Bye